¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos míos del Paddy TV? Nos encontramos ahora con Ricardo Ravelo, presidente del conjunto de los Tigres del Dicey. Aquí con nosotros. Sensaciones, Ricardo, luego del anuncio oficial de la serie de Titanes 2024. Bueno, regocijo por fin, porque fue un esfuerzo muy grande de varios meses. Ya por fin hoy culminamos las negociaciones firmando el contrato de una vez por todas. Y claro, ahora esperar que se monte el evento y que los fanáticos de Nueva York de la Díaz puedan disfrutar un nuevo año de Dicey y Águila a su rivalidad preferida. Y mirar hacia el futuro que en la liga pueda seguir proyectando los demás equipos. Ya vieron que para el año que viene van los gigantes. Y lo que esperamos es que todos los equipos de la liga generen el mismo interés que hoy generan Dicey y Águila. ¿Usted le gustaría en un futuro ver un Dicey escogido allá en Estados Unidos? Sí, no te sorprenda que el año que viene también vaya el Dicey escogido y hagamos doble juego diario allá. O sea, no se sabe. Vamos a ver, hacia eso que está buscando la liga y el presidente Viterio Mejia está haciendo trabajo extraordinario. Ya vieron que las estrellas van a Miami. Nosotros fuimos invitados a Venezuela. No se va a poder este año porque la liga no pudo encontrar una fecha adecuada para hacerlo. Pero hacia el futuro, eso es lo que estamos viendo. La internacionalización de la liga con Dicey. Un mensaje final para los fanáticos de los Cielos del Dicey en esta futura venidera temporada. Bueno, que esperen grandes cosas. Venimos con un equipo muy sólido y que andamos detrás de la 25 como andan los fanáticos también. Bien, gracias.